Un accionito Un accionito Yo muero en mi cama, no, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama En mi se perdió que nadie me llore, traigan bebidas sin lugar de flores Que seré una a todos mis amigos y se emborachen con mis canciones Que canten así Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama En mi se perdió que nadie me llore, traigan bebidas sin lugar de flores Que seré una a todos mis amigos y se emborachen con mis canciones Que canten así Yo no muero en mi cama, no, señor Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama Yo no muero en mi cama, no, señor Yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, boracho y sufriendo porque él no me ama Ay, Dios mío Tú sabes que eres como ya Coqui, coqui Esta hora rumba, Mati Tiene la casa que se CY alejo imaginan con mis canciones Tiene la casa que le saute en manda Yo no muero prefro del Motorrad Tomó el información Tiene la casa que pensaba enЭlvarez Tiene la casa que Scripture Y encima de consumes Hay Tiene la casa queCA Toda mas La campo Tiene Tú sabes quién yo soy ya El muñeco El muñeco